Lo bueno es que carga rápido, voy a tratar de ser McCree No sé, siento que es con el que... entre McCree y Moira son los que más uso normalmente Entre estos cuatro, obvio, vamos a ver qué nos cuenta Todos sabíamos quién era el responsable Y según los rumores, estaría bien protegido Se ve la hermosa Moira ahí Nuestra misión era infiltrarnos, capturarlo y hacerlo pagar Al menos, ese había sido el plan original Buenas noches, comandante Reyes ¿Qué cree que dirán las noticias? ¿Overwatch captura a un respetado empresario ilegalmente? Incluso si me atrapan ahora, mis contactos conseguirán liberarme esta misma semana Todo este... teatro... no es más que una pérdida de tiempo Tiene razón Acá de satisfacción de Moira Bien, parece que seguiremos con el plan B Ok, voy a tratar de elegir rápidamente a McCree Ahí está Ahí estamos, listo McCree, ready Se puede saltar la cinemática Todos le dieron saltar, pero... Me lo pasé por las pelotas Porque quería mostrarles obviamente la cinemática Ahora Moira no está eligiendo Ahí está, ya eligió El único que queda tenías que elegir eso Entonces, vamos a ello Listo Tenemos que salir de este lugar Justo lo que dije, lo que iba a decir Bueno Aquí obviamente empezamos a abrir Y nos llegan enemigos por todos lados Vamos a ver si saco las skills A ver qué pasa Ahí tenemos un headshot Me lo ganó, me lo ganó Aquí lo que pasa es de que Bueno, por ejemplo Lo bueno que tenemos la sanadora Que es Moira Lo que pasa aquí es que Ahí está Los compañeros ganan las kills Y a mí me las ganan mucho Aunque haga headshot Como que no me la cuenta No sé por qué Pero bueno Vamos a continuar Tienen que salir por acá Si no me equivoco O si no por allá No me acuerdo bien Aquí Venga Vamos a aturdirlos Es para que los compañeros también colaboren Estoy manqueando Y me lo mueven No, no, no Me he echado partidas Que casi Casi el 90% headshot Pero ahorita Ahorita como que no Que no me gusta Macri De que a menos que vaya rodando Vamos a mover Porque este Pide escopetazos Ahí está Le tenemos Pide escopetazos Y baja Vida decente Como no somos tanques Ni nada Pues Nos duele Nos duele Ahí vienen todos Venga, venga, venga Aturdimos Escondemos un poquito Porque pegan duro Ahí está Ahí está Y tenemos la super ya Uy, me lo ganó Hasta se agachó Justamente para el centro Aún falta un poco Entonces tiene que haber más No sé si salen ahí arriba O si salen por acá Esto como ya lo jugué dos veces Y una de esas veces Y una de esas veces Este Se aferraron los compañeros A querer acabarse La misión a full Y los mataban al mismo tiempo Entonces este Y los headshots Riquillos Se han llevado Entonces pues Al quererse acabar La misión full Bueno ya verán Les contaré más adelante Porque siguen saliendo enemigos Y enemigos Y enemigos Y pues obviamente Valimos chorizo así Venga Tengo la ulti Tengo la super O la ulti Porque normalmente Lo manejan como la ulti Venga, cracks Ese yo voy a ese Y es que a veces Doy headshots Y como si no Porque no les baja toda la vida Bueno, ese ya era Totalmente de Genji Como quiera Venga 3 2 1 1 y medio Llamero Y saltamos Y nos hace volar Vámonos Me gustó La dificultad que tiene Este evento Está genial Yo no jugué en la anterior Uno que era similar Ni siquiera me acuerdo Como se llama Pero igual Me parece que salía Tracer Salía Mercy Salía Torjón Ahí tenemos a la A la Widowmaker O sea, Genji debería Lo que tiene que hacer aquí Genji es salir Pero para rebotarle la bala Ahí está Nos la llevamos Entonces Genji sale Rebota balas Y le genera daño Aparte de que es target Genji Sirve de distracción pues Se muere Es más crack Vamos a usar este Ahí te lo llevas Ahí está también Bueno Llegan en barquitos también estos Pero ese ni lo Tú ni que vas a bajar Bueno si se va a bajar ahorita Momentáneamente no Y caí porque Moira No está curando Genial Veanla Está atorada ahí Esta Moira no se va a jugar Me quiere curar Con la curación normal Esta Moira como que no sabe Lo que hace Moira pues obviamente Tiene que estar curando A todos los del equipo Y dice que es Ahora Bueno Vamos a continuar Aquí nos recibe un amiguete Así Y ahora Pues lo despido Venga Casi crack Ah este es más pesado Y me voy a aventar yo Pero no 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 Listo Ahora si se lo llevó Pero bueno Mátenlo Aquí Ahí está Es lo bueno de que Cuando el Reaper está Cracks 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 Cuando el Reaper está cerca De los enemigos Pues Les hace bastantito daño Ey no me lo muevas Me lo movió Y no pude hacer el headshot Ahí te quedas Reaper Te podrías acercar Pero no quisiste Bien Esta fase también está buena Es que tiene sus fases O sea yo pensé que esta era la única misión Y hay más Entonces pues bueno Para este video Vamos a completar esta misión Puede ser Tener cuidado con la La asesina Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vapor Ahí está Venga 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 Acercándonos a los compañeros Pues los curamos Entonces Este ya se curó No tengo ni puta idea Donde está la asesina No me dice Es que vean O sea La Moira No No Ni siquiera sabe atacar No sé si sea alguien Que no sabe usarla No sé Porque Ahorita como que la quería curar A la enemiga O sea Y aquí tenemos La fusión de Y Ahora me agarró a mí Genji Haz lo tuyo Haz lo tuyo Genji Joder Qué compañeros me han tocado Justamente para grabar Ahorita Bueno el Genji Al menos ahí estaba Para apoyar Ahora yo voy a ser El que va a Tener el récord De más daño Venga Mátenlos No sé en qué Se están preocupando Estos No están haciendo Las cosas bien Y es que aquel enemigo Ese Vean Ya murió Moira La que no tiene que morir No 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 Tengo que revivir a los dos Es que me van a matar Ahí está Moira Ya está Y obviamente me van a matar a mí Porque me tuve que sacrificar Para que Los otros Revivieran Mira Moira Venga Creo que voy a usar la última Lo malo es que obviamente Contra tanques así Y eso No No bajó mucho Vamos a aturdirlo Yo pensé que Este no se aturdía Pero si se aturde Nada más Que creo que este también Es punto débil El oro rojo Pero Este Tienes que estar muy cerca Como para poder aturdir Al Al tanque este Ya era mucho Si no lo mataba A aquel O sea Ya se lo Habíamos dejado Gracias Moira Ya casi lo vives Bien Ahora Vamos a continuar Porque ya acabamos Con todos estos de acá O sea que continúa Ok Continúa Que sigue Nos están atacando De frente De verdad Si Tenés que tener cuidado De 12 Llegaron headshots Uf Este No lo había visto Muertos Muertos También Uy Hay que darle Esta Ok Hay que tener cuidado Porque no sé con quién Vaya a caer Posiblemente Conmigo Ahí está Bien Bueno Te has llevado Un headshot Pero no me O sea Para que vean O sea Yo si le di todo Y no me lo marca Como muerte Y al final Los records Son para ellos Para ellos Venga Crack Vamos a golpear Estos robots Si no lo golpeaste No tuviste infancia Estoy entrando Al espacio aéreo Veneciano No debería tardar Mucho Si no llegan pronto Su viaje Habrá sido en vano Oh no lo escuchen Saldremos de aquí Estoy listo Bueno Aquí llegan naves Creo O no sé si salen Gente de acá Ah si si Ahí hay uno Bueno Ahí es para Ahí es para Toda discusión Ojo Es la hora De la verdad Bueno no lo pensé antes Es que como son tanques Pues no mueren Mueren medios tanques Ok Acá tenemos a uno Vamos a ver si le hacemos Un headshot Al aire Ahí está Ahí está otro Joder Me voy a poner abajo Porque A quien le pegue Ahí vamos A su defensa Y si me pegan A mi Pues ya Ahora si la Moira Está curando Lo bueno Crack ¿Dónde está? ¿La asesina? ¿La asesina? Necesitamos saber ¿Dónde está la asesina? Ya casi Ahí está Perfecto Vamos a hacerle un headshot A este Lo raro es que no Ahí está Ahí está Perfecto Yo no soy muy De usar a Macri La verdad Pero ahorita En este modo Las dos partidas Que voy a llamar Adapte Y lo bueno Es que sirve De práctica También Para aprender A usarlo Y así Ser más eficiente En el modo Online Competitivo Bueno Vamos a hacer Tierra A este También Aquí tenemos A este Este está potente ¿Verdad? Es de escopeta Sí Ahí está Pero comió Tierrita Vamos a Aturdirlos Para que tengan Chance ellos Ahí vamos a Me los mataron A todos Maldito Lo bueno es que el equipo Está haciendo su trabajo Pero lo malo es que Gasté mi ulti A lo tonto Piruino Piruino ¿Vos qué te pensás? A ver A ver Pibes Vámonos para allá Un ratillo No te muevas Concha Toma Ahí está Bueno Uff Esa francotiradora Me cago en todo Apóyanme A matarla No puede ser que el genji Estaba al lado de mí No me ayudó Estoy muriendo Porque no se hace un buen Trabajo en equipo Aquí Moira debería estar al 100 Y Los compañeros también Deberíamos hacer Un ataque Grupal Es que Ya ha jugado Con gente que sí sabe De ser team Pero esto es como que No sé Andan medio dormidos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ok Alcancé a dar un headshot O bueno Al menos a disparar Ahí ganó También esta colaboración Papá Venga Ok Tengo uno detrás Espérame mi cuenta Perfecto Bueno Uy no 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 Bueno Yo soy de carnada Ahora Oh shit Este es peligroso Uff Moira necesito sanación Voy abajo Moira Ya le dije que necesito sanación No me jodas No me jodas Que se lo trajo Uff Ya cayó uno No digas que es Moira La que cayó No tengo ni puta idea De dónde está Era Moira Shit Ya cayó Que el de ella también Ok Necesito sanación Moira por favor Necesito sanación Gracias Moira Vamos a mostrar a este Tenemos que ir Ah Pensé que ahí estaba El tanque Genial Me rasqué la nariz En lo que me rasqué la nariz Me jodieron Lo bueno es que aquí El compañero va a estar El ninja ha caído Ok Vamos arriba Bien Cayó Aquí estamos Aquí estamos Aguantando todo Muerto El problema es el tanque Ese si baja mucho Otra vez me rasqué la nariz Me cuesta Cada vez que me rasqué la nariz Me cuesta Ok Si yo soy la distracción Bueno no saben qué Me voy a mover por acá Me voy a mover y voy a revivir este men En el día Tenemos una unidad pesada Venga Tu casa crack Venle, 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 venle Le eché mi ulti nada más de gracioso Porque en realidad no es que le haga mucho Venga Tres Dos Uno Pa Ahí está Me la llevo Buenísima No se muevan porque les quiero hacer un headshot Ahí está Eso que le haga headshot Pues como que no No mueve Bien Perfecto Sé que nos iba a ir peor Y que me iba a ir peor Por estar grabando Pero Si me fue mal Pero No tan mal Como pensé Pero pensé que no me íbamos a intentar Ni nada Es que los compañeros Como que No son muy eficientes Ay es que salieron Ay aquí está la fase Donde ya teníamos que estar arriba Joder Como no escucho yo el juego Intergrau Shit No va a resistir No va a resistirse Para que dije Para que dije Porque ahora nos vamos a joder Ya estamos esperando Suban a la nave Todos muertos Ay Dios No Nos hemos jodido Es muy difícil que Moira pueda Revivirnos A menos que desaparezca Y Ah Ahí está No No está muy cabrón Demasiado cabrón La vamos a tener que reiniciar Equipo Blackwatch Con atención al restaurante Para una evacuación inmediata Es ahora Oruca No hagas nada Estúpido Bueno por fin Terminada la misión Vamos a seguir disparando un poco Y en esta parte En el escape Era cuando el otro equipo Quería Ah Miren Caja de botín Perfecto Nuestro objetivo estaba muerto Así que Supongo que obtuvo su merecido Aún así No me pareció justo Pero ese no fue el último De nuestros problemas Por primera vez La gente supo de nuestra existencia Nuevas caras Aparecieron en las filas de Talon Y me sigo preguntando Si fue en ese entonces Cuando todo comenzó a ir mal Bueno como les decía En esa parte Era Tienen más eliminaciones Hice yo Raro No sé por qué Pero si me las contaron Hice más ahora Segundo lugar Y último Daño recibido Ah perfecto Recibió más daño Genji entonces Me imagino que así va la tabulación O creo que fui yo el último Y recibí más daño No vi No alcanzé a ver No he puesto atención bien a eso Pero bueno Ahí está La primera misión Como les decía Como pudieron notar Al final Terminé siendo Reaper Porque El team con el que estaba Valió chorizo Y luego Era muerte instantánea De todo el equipo Y me ganaron En este nuevo team Pues a A McCree Entonces me quedé siendo Reaper Y no me fue mal Como pueden ver No me fue tan mal Pero bueno Espero que les haya gustado Fue un final así Medio extraño Y con Con cortes y todo Porque pues este Las cosas que pasaron Pero aún así Nos faltan Miren nada más Lo que nos faltan Estas tres misiones Así que Esperen los próximos Tres videos No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En un próximo video A ver que nos toca usar ahora Y nos vemos en el próximo video